Muy buenos días, hoy les voy a hacer un jugo muy rico, un jugo de frijua, que sea en tierra fría, muy rico es y muy medicinal. Mire como son estas frijuas, deliciosas, muy ricas. Yo las voy a pelar. Acá yo tengo pelada ya, las voy a echar aquí a la licuadora. Acá yo voy a echar el agua para licuarla, esta es agua hervida. Acá yo ya la licué, voy a colarla. No la voy a volver a colar. Le voy a echar un poquito de leche condensada. Le voy a echar acá leche. Acá le voy a echar un poquito de azúcar para que quede sabroso. Hubo de frijua. Muy medicinal, muy rica, mire como queda. Deliciosa. Acá se despide la abuela Ana con este delicioso hubo frijua. Feliz día, que mi yo me los guarde. Que sigan las redes sociales como la abuela Ana. Salud. 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 Gracias por ver el video